El tema de violencia contra la mujer es algo que no podemos permitir. Entonces, en Cacuela tienen las credenciales para hablarte como tu amiga, como esa persona cercana que te ha acompañado toda tu vida y decirte, oye, tenemos que hacer algo para que esto cambie. La Orenca Cola 8 y 50, y solo 8 de cada 50 mujeres mayores de 15 años acceden a educación secundaria. La Orenca Cola se trata de un activo que como marca tenemos hace más de 40 años, que es dar la obra a los peruanos. Queríamos dar un dato mucho más fuerte y relevante, que era todos los casos que existen sobre la mujer en el Perú. La campaña te llevaba el mensaje en general de qué es lo que está pasando la mujer en el país, desde el lado de educación, la desigualdad laboral, la violencia. Quisimos dar 1.440 datos durante todo el día, que era en el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y mostrar y evidenciar que esto era de un cambio. En realidad nos queda mucha satisfacción, en principio como marca, por haber hecho esta campaña, y nos quedan muchísimas ganas para seguir haciendo grandes cosas.